1, 2, 3, 4 Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a este video que llega a ser el video numero 24 dentro de esta coleccion de video tutoriales para aprender a utilizar a Moodle en su version 3.1 empezamos primero con la version 3.03 pero a partir del video anterior vamos a empezar a trabajar con la version 3.1 en este video vamos a conocer cuáles son las nuevas características de Moodle en su version 3.1 para eso me voy a auxiliar de la pagina oficial de Moodle y posteriormente vamos a ir trabajando cada una de esas características dentro de nuestra propia plataforma quiero empezar con la parte de los cambios o las nuevas características para profesores a partir de esta version 3.1 se estandariza o se hace mas robusto el hecho de trabajar por competencias educación basada en competencias ahora es completamente soportada en esta version 3.1 posteriormente vamos a ir viendo como generar actividades que trabajen bajo este enfoque el enfoque basado en competencias también tenemos por acá una nueva característica acerca de la calificación de tarea el calificar los envíos de tareas se ha vuelto más suave con todos los elementos en una misma pantalla y con la habilidad para hacer anotaciones sobre envíos de estudiantes de diferentes tipos de archivos podemos realizar envíos podemos tener toda la manipulación de las tareas en una sola pantalla algo que nos ahorra muchísimo tiempo esto de las tareas lo vamos a ver también en las actividades o en los videos que vienen más adelante también podemos dentro del rol de profesores descargar tareas seleccionadas podemos seleccionar varios estudiantes y descargar esos archivos para poderlos revisar fuera de línea podemos descargar esas tareas en la casa o en la escuela donde tengamos internet y posteriormente evaluarlos también tenemos acá una nueva característica que se llama papelera de reciclaje esto nos permite a nosotros restaurar fácilmente contenidos que nosotros hayamos eliminado ahora es posible restaurarlos fácilmente también podemos tener discusiones de foro clavadas las publicaciones de foros las publicaciones de foro importantes ahora pueden clavarse en la parte superior de su lista haciéndolas más visibles para los estudiantes los foros que nosotros consideramos más importantes podemos clavarlos en la parte superior de esta de esta actividad llamada foro también con la versión 3.1 tenemos mejoras en la actividad de taller al configurar un taller ahora nosotros vamos a poder especificar el tipo de archivos que queremos que los estudiantes suban o los que no queremos que suban podemos colocar ahí un filtro de los archivos que nosotros vamos a evaluar los estudiantes ahora también pueden eliminar sus propios envíos es una de las mejoras dentro del taller también tenemos por acá otra nueva característica para compartir actividades en su sitio publicar como herramienta LTI le permite a los usuarios remotos el acceder a cursos y actividades seleccionadas en su sitio las calificaciones se regresan al sitio remoto algo muy interesante no lo he trabajado pero vamos a irlo viendo en los videos sucesivos también podemos marcar TAC actividades del curso los recursos y actividades de curso ahora pueden marcarse mediante el uso de TAC haciendo más fácil el encontrar contenido relacionado muy bien la edición de sección más fácil podemos cambiar títulos de sección sin abandonar la página acelerando su creación de cursos algo como lo que nosotros seguramente hemos visto en YouTube que al trabajar con nuestros videos podemos darle click al título y automáticamente podemos editar ese título sin necesidad de entrar a la edición del video algo muy muy rápido y muy útil también podemos buscar cursos meta enlazados busque cursos meta enlazados y júntenos en un solo paso muy bien las características que tenemos para los administradores son las siguientes en esta versión de model 3.1 tenemos armazones de competencia podemos crear como administradores armazones de competencia para usarlos en todo el sitio nos indica nos indica también que podemos posteriormente utilizar un plugin para importar esos armazones o esos andamios desde fuentes externas como administradores podemos tener también la característica de plantillas de planes de aprendizaje podemos crear plantillas de planes de aprendizaje y aplicarlas a individuos o a cobertes completas perfecto también acá podemos tener una búsqueda global nos permite le permite a los estudiantes o a los empleados buscar en el sitio al habilitar la búsqueda global e instalar solo también podemos tener con esta versión 3.1 la conversión de archivo de tarea los profesores pueden hacer anotaciones directamente sobre los envíos de diferentes tipos de archivos no solamente a pdf si está instalado por acá tenemos un plugin 1.conf 07 habrá que instalar este plugin para poder convertir archivos de tarea bien también una de las nuevas características de model 3.1 es que podemos buscar en el repositorio del sistema de archivo si nosotros habilitamos un repositorio sistema de archivo en nuestro servidor para subir archivos mediante ftp nuestros profesores ahora pueden o van a poder buscar dentro de las carpetas en ese repositorio también con esta versión 3.1 se agregó la característica de configuraciones por defecto de lección haga que la configuración de una lección sea más sencilla para los maestros al elegir las configuraciones por defecto y las configuraciones avanzadas esta lección es una actividad más bien es un recurso que nosotros vamos a configurar en los videos posteriores y para continuar también tenemos mejoras al marcado ahora las marcas TAC pueden combinarse agruparse en colecciones y ciertas áreas de marcas se pueden deshabilitar para todos los usuarios podemos tener la descarga masivas de archivos en una carpeta comprimida cuando un recurso de tipo carpeta contiene muchos archivos los estudiantes pueden descargarla toditita en un archivo comprimido de tipo zip algo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo podemos descargar una carpeta que contenga todos esos todos esos archivos así mismo podemos tener la opción de buscar en todas partes busque dentro de todos los cursos a los que tenga acceso y encuentre rápidamente ese recurso importante usando la búsqueda global también podemos mandar mensajes a otros de manera más eficiente el botón de mensaje ahora está junto a la imagen del usuario lo que hace mucho más fácil mandar mensajes importantes los mensajes los vamos a trabajar también en videos posteriores podemos también enlazar fácilmente a publicaciones en foros la nueva característica de permalink hace que sea más fácil el compartir publicaciones útiles de foro acá vemos un ejemplo y bueno este sería